Dios es bueno, es bueno en gran manera. Hermanos, estamos estudiando Romanos y nos toca el capítulo 8. Y fíjense lo que ha sucedido. Pablo ha comenzado introduciendo el pecado del hombre, el pecado de la humanidad, y ha comenzado mostrando la depravación del hombre, la depravación total, la perversión total del hombre, la inclinación a hacer lo malo. Y luego de eso ha pasado a dejar convictos a todos. Ha dicho, no hay judío ni gentil, todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego ha mostrado que hay una salvación, y esa salvación es la obra preciosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Luego hemos visto que mediante esta salvación somos muertos. muertos al pecado. Y ayer vimos en el capítulo 7 que así como la muerte liberta a quien está casado, nosotros estamos muertos al pecado y decidimos voluntariamente morir. La ley no ha sido abrogada para nosotros, sino que ha sido cumplida por nosotros. Eso vimos ayer. Y vimos también que nuestro corazón anhela obedecer y nuestra carne nos arrastra a desobedecer. Pero el Señor Jesucristo nos ayuda a vencer. El que está en Cristo puede vencer. Ahora hemos llegado a uno de los pasajes más controversiales, pero más hermosos del libro de Romanos. Toda la Biblia es preciosa, ¿verdad? Y es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia. Pero, hermanos, el entender este capítulo puede afirmar la salvación en tu corazón o puede terminarte de torcer el no entender este capítulo. ¿Estás aquí? Si no prestas atención de todo corazón a lo que Dios va a hablar en este capítulo, podrías engañarte. Hay versículos que pueden torcer tu conciencia, pueden torcer tu corazón, tu buena predisposición para con Dios. Estábamos perdidos. Cristo ha dado su vida por nosotros. Ahora estamos muertos y estamos muertos para el pecado, pero a su vez hemos obtenido vida en Cristo Jesús. La vida de Cristo está siendo real en nosotros. Ahora, el capítulo 8 afirma, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a poner aquí, ninguna condenación. Versículo 1 en adelante. Dice, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Sabe? Hay gente que piensa que ser cristiano es hacer una oración y bautizarse. ¿Puede creer que hay gente que piensa que ser cristiano es ir a la iglesia y congregarse? ¿Puede creer que hay gente que piensa que ser cristiano es servir a hacer alguna cosa en la iglesia? ¿Puede creer que ese es el pensamiento de muchos? Eso no es ser cristiano. Eso puede hacerlo cualquiera. Ser hijo de Dios es andar según el Espíritu. Por eso dicen, no hay ninguna condenación. Escuche, si soy hijo de Dios, mi vida no es como la de los demás. Mi vida es diferente. Y obviamente para mí no hay condenación. ¿Por qué? Porque no satisfago los deseos de la carne. Porque estoy luchando contra los deseos de la carne. Porque aunque alguna vez la carne me traiciona, peleo con todas mis fuerzas en fe para pararme, para volver a estar en la actitud correcta para con Dios. Entonces, no hay condenación. ¿Cómo podría haber condenación de aquel que te salvó cuando estabas muerto en delitos y pecados y ahora te ve vivo peleando por hacer prevalecer esa vida en este cuerpo que es mortal? O sea, no habría opción de que Dios te condene por eso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo aclara muy bien, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos amados, nuestra vida, si somos creyentes de verdad, está centrada en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Tu vida y la mía anda centrada en que estas cosas sean reales en nosotros. Y hay una sola manera de que estas cosas sean reales en nosotros. Y es comunión íntima con Dios. Comunión íntima con el Padre a través del Espíritu Santo. Comunión íntima con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Comunión íntima con el Espíritu Santo que nos guía en el día a día. No hay condenación. Obviamente, ¿cómo podría haber condenación si estoy sometido a Cristo? ¿Cómo podría haber condenación? No hay condenación. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una cosa importantísima. ¿Se acuerdan? Ayer estaba hablando que a la carne le gusta hacer cosas que me llevan a muerte. Pero como no había manera de librarme de este marido obsesivo he decidido negar mi vida. He decidido renunciar a mi vida. Y entonces renuncio a mi vida y yo sé, por ejemplo, que como Freddy Romero, Freddy Alberto Romero, Picolín, no puedo vencer el pecado. Entonces, cuando el pecado viene, digo, no, ya no soy yo. Ahora es la vida de Cristo. Cuando tengo ganas de odiar, digo, no, 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 un ratito. Ya yo no soy eso. Yo ahora vivo la vida de Cristo. ¿Amén? Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ah, si Cristo está en mí, tengo vida. Pero no es simple y sencillamente, ay, tengo vida, entonces ahora live en la vida loca. No. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acuérdense, habían dos leyes. Y nosotros estábamos gobernados por la ley del pecado y de la muerte. El pecado nos tenía amarrados. La manera como la muerte obtenía victoria en nosotros es el pecado. La manera como Satanás interfiere en nuestra vida y nos roba, nos mata, nos destruye, es a través del pecado. Bueno, entonces, viene la ley de la vida en Cristo Jesús y que es, a su vez, muerte para el pecado. Y esa ley de la vida en Cristo Jesús me capacita para yo vivir la vida de Cristo Jesús. Dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida. Y mire, mire cómo dice Espíritu, con minúscula o con mayúscula. ¿Ah? Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, al mismo Dios. Entonces, esa ley del Espíritu que está en mí, esto quiere decir, el Espíritu Santo que mora en mí me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puede librarse alguien de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo es librado? ¿Cuál es la manera de que un borracho deje de ser borracho? ¿Cómo se sana un alcohólico de su adicción? ¿Cómo se sana? No, porque intenta una y mil veces dejar el alcohol y no puede. ¿Saben cómo? ¿Cómo lo consigue? Reconociendo. Reconociendo. Necesito reconocer primero. Necesito reconocer. Necesito reconocer. Miren, siempre me gusta contarles esta historia. Un hombre, yo aprendí algo de un hombre que no es cristiano. Ojalá ahora ya sea. Pero este hombre, un argentinito, Luis Garuti se llama. Y, buen muchacho. él era jefe de escenario de varios artistas. Entonces, cuando venían los artistas, y yo estaba en Zorilum, este gauchito venía y se preocupaba de que los chicos de la empresa coman y esto, pero los hacía trabajar como mula. No paraba el gauchito, no paraba y no paraba y no paraba. Y después de una tercera vez que vino, le dijimos, oye, Lucho, te quiero hacer una pregunta así. Nosotros estamos contentos con vos y sé que vos estás contento con los muchachos, con nosotros, pero te queremos hacer una pregunta, ¿qué? ¿Por qué es que los negreas tanto? Y él dijo, miren, les tengo que confesar algo. Yo soy drogadicto. Yo soy drogadicto y hace siete años que no me drogo. Mire la sabiduría de este hombre. Soy drogadicto y hace siete años que no me drogo. Entonces, decía él, si dejo que el ocio venga, un ratito de ocio venga a mi vida, la droga me seduce y vuelvo a la droga. Por esa razón, trabajo como trabajo. Bueno, esa tiene que ser tu actitud y la mía. Soy pecador que ha muerto al pecado. Entonces, como no quiero saber nada del pecado, no permanezco ocioso. Y oigo la voz del Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, que está constantemente librándome de la ley, del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado continuó al pecado, ¿dónde? En la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme al Espíritu, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque el Espíritu nos vivifica constantemente porque hemos muerto a la ley del pecado. Por eso no hay ninguna condenación. Ahora tiene sentido, ¿verdad? Antes parecía hacer lo que te dé la gana, Boris. Revolcate con mujeres, emborrachate, viví una vida disoluta, gástate tu dinero en cosas que no convienen, porque no hay ninguna condenación. Parece que dijera eso, pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, oye, no hay ninguna condenación para vos, Boris, porque ese Espíritu que te inquieta a buscar a Dios, ese es el que te está vivificando constantemente. Ese es el que te avisa que estás muerto a la ley del pecado, a esa ley que antes te arrastraba a pecar, ahora ya estás muerto a esa ley y el Espíritu te ayuda y te vivifica para que te ocupes de lo que es del Espíritu y dejes lo que es de la carne que te incita al pecado y que te arrastra al pecado, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado continuó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme la carne sino conforme el Espíritu. Aquí voy a poner porque el Señor Jesucristo venció al pecado y con su muerte nos justificó. O sea que no hay condenación para mí porque el Espíritu me vivifica constantemente o voy a poner no hay condenación para mí si el Espíritu me vivifica constantemente porque hemos muerto a la ley del pecado estoy muerto estoy muerto definitivamente estoy muerto al viejo Picolín al viejo Freddy estoy muerto y el Señor Jesucristo venció al pecado y con su muerte me ha hecho justo delante del Padre entonces claro obviamente no hay condenación para mí obviamente no hay condenación pero esto esto provoca que yo no ande conforme a la carne sino conforme al Espíritu entonces voy a poner aquí porque no andamos conforme a la carne sino conforme sino según y aquí voy a poner el Espíritu ok ah no hay ninguna condenación para usted para mí por estas razones no había sido una cuestión de ay que lindo ya hice la oración y ahora puedo hacer lo que me dé la gana no y no había sido ah bueno no hay ninguna condenación soy salvo y salvo para siempre entonces me revuelco en el pecado no no eso es una doctrina sucia perversa perversa la verdadera doctrina es esta si no hay condenación para mí porque no ando conforme a la carne sino según el Espíritu porque el Señor Jesucristo venció al pecado y con su muerte me justificó porque he muerto a la ley del pecado soy un muerto a la ley del pecado y porque el Espíritu me vivifica constantemente esa es la razón por la cual no hay condenación y luego dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu voy a poner aquí porque nuestro pensamiento persevera en las cosas del Espíritu y luego dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios ¿ya vio? no puedo decir tú eres bueno Señor y vas a aguantarme mis carnalidades no puedo decir eso no puedo decir eso es más no puedo ni siquiera decir lo peor vivirlo no puedo ni siquiera decir lo peor voy a vivir Señor tú sabes tú me aguantas Señor tú claro ya me salvaste ya aguántame tú me conocías cuando me llamaste tú me conocías entonces ahora aguántame así no, no, no esa no es la actitud de un creyente la actitud de un creyente es esta otra no Señor estoy muerto al pecado no Señor esta carne no me va a seducir ni me va a arrastrar a que yo vuelva a hacer lo que hacía antes Señor tu ley me vivifica así que así que cuando voy por la calle caminando y soy vamos a suponer soy hombre ¿cuál es la la mayor tentación de los hombres? ¿ah? ¿cuál es? en especial si es casado ¿cuál es la mayor tentación? la mujer ajena la mujer ajena ¿por qué será que se ve más bonita más deleitosa y pasa con las mujeres también ¿por qué será que el marido de otras se ve tan tan bueno tan deleitoso ¿por qué será? la ley del pecado el pecado anda seduciendo por ahí pero entonces nosotros caminamos por la calle y vemos a alguien muy bonita por cierto y vemos que tiene un anillo entonces inmediatamente no pensamos ni siquiera nos damos el permiso de pensar en esa persona sea mujer o sea varón vamos por la calle y de repente vemos por ahí algo que no es nuestro un celular y ahí la seducción del pecado mira que bendición Dios te va a darte te dejo aquí este celular el Señor no, no, no no es tuyo no es tuyo no es tuyo nunca lo fue no tomes lo que no es tuyo entonces la ley del espíritu de vida te dice eso es robo déjalo les voy a hacer una pregunta ¿alguna vez encontraron algo y se asustaron? ¿sí o no? se asusta uno ¿verdad? se asusta y una cosa que que ya cuando uno logra salir de esa de ese de la pecaminosidad de la carne es ¿qué haces vos cuando perdés algo? pregunto ¿qué haces cuando perdés algo? cuando perdés algo en la calle ¿perdiste un billete? o perdiste un celular o perdiste cualquier cosa ¿qué haces? ¿qué es lo que usted hace? a ver buscarlo ¿dónde lo busca uno? correcto entonces si encuentro algo que no es mío o lo dejo ahí y me voy porque no es mío o busco a alguien por ahí y le digo esto está aquí seguramente alguien lo perdió va a venir a buscarlo estese atento ¿saben? escuchen lo que le pasó a un pastor amigo mío este pastor estaba entrando al súper y encontró una billetera la billetera no era de él pero él la vio y la levantó y la abrió y entonces ahí había algo de dinero había carnet documentos tarjetas y entonces le empezó a buscar algún teléfono y encontró un teléfono y dijo mire yo he encontrado esta billetera y estoy pertenece a tal persona y no sé cómo ubicarla yo hago que le llame ¿cuál es su número? y ya tanto da su número y de repente le llaman y le dice señor usted es el que encontró mi billetera así ah ya la estoy mandando a buscar ahorita ok vienen la recogen la reciben muchas gracias hasta luego se van a los 30 minutos le llaman y dicen quiero que ahorita mismo me devolvas los 5000 bolivianos que había en mi billetera y quiero que sepas que conozco ya conozco tu casa conozco tu mujer y conozco tus hijos y quiero que me devolvas ya los 5000 bolivianos que había en la billetera mire lo que se hubiera ahorrado si hubiera dicho esta billetera no es mía entonces guardia mira aquí hay una billetera y chao pero hay ese morbo de lo voy a tomar para saber de quién es y de repente no aparece el dueño no estoy juzgando el corazón del pastor pero lo que te estoy mostrando es tenés cuidado cuando encontrás algo que no es tuyo no te lo lleves no es tuyo la ley del espíritu tiene que obrar ahí tenés que dejar eso no es tuyo no te pertenece no te corresponde no es tu asunto no es tu problema si podés ayudar ayudá pero tenés cuidado porque ahora por ayudar se aprovechan de vos mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios es mal en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él viste si alguien dice bueno es que yo soy así porque soy carnal entonces no sos cristiano no pero nosotros somos carne porque he escuchado la perversión de la doctrina cuando alguien aprendió la doctrina de la gracia pero es que somos carne somos carne y somos pecadores somos sujetos al pecado y yo todavía soy carne y peco no 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 espera un ratito dice aquí que nosotros no vivimos según la carne la carne no tiene nada que ver con nosotros sino según el espíritu y ahí da una aclaratoria si es que el espíritu de Dios muere en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo que dice ahí aunque vaya a la iglesia el que y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él no es de él aunque se llame cristiano aunque tenga una polera que diga Cristo vive y en su cuarto haya un Cristo vive y en su auto le haya puesto un pescadito y le haya puesto un versículo oye si usted no tiene el espíritu de Cristo usted no es de él no es de él y si el espíritu de Dios no mora en usted mire por muy religioso que usted sea se va a ir al infierno 10 pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el espíritu vive y ahora mire mire con qué letras está escrito el espíritu con qué letras está escrito el espíritu ahí a cuál espíritu se refiere ok entonces mi espíritu vive a causa de la justicia la justicia de quién de Cristo si Cristo está en mí entonces mi cuerpo está muerto lo que me arrastra al pecado está muerto ahora y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros hermanos qué maravilla qué maravilla el espíritu de Cristo no nos deja hacer lo que queramos el espíritu de Cristo nos está arrastrando constantemente a hacer lo correcto el espíritu santo de Dios está cambiando nuestra manera de pensar modificando nuestra manera de pensar este cuerpo está muerto aunque está vivo todavía está muerto es una cuestión de fe no este cuerpo está muerto este cuerpo fornicario está muerto está muerto de vez en cuando él quiere hacerme creer que está vivo pero él está muerto él está muerto y como y como está muerto y yo le tengo fobia a los muertos en cuanto lo descubro a este muerto tratando de hacerse el vivo corro huyo de él desaparezco escapo bueno entonces oigan la primera cosa que hemos visto es del 1 hasta el 11 es ninguna condenación como son los hijos de Dios como viven los hijos de Dios ninguna condenación hay para ellos dos deudores al espíritu versículo 2 en adelante miren así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne piensen esto todos los días de su vida todos los días de su vida usted no es deudor a la carne usted no le debe nada a esta y aunque ella se quiere enseñorear de usted porque esa es la verdad a ver cuando usted está bravo que es lo que usted quiere que quiere usted cuando está bravo con alguien quiere venganza quiere resarcirse quiere tomar revancha quiere hacer su propia justicia pero usted no es deudor a la carne alguien me pidió consejería y me dijo es que yo no puedo evitar servir a una persona que me pagó mal y mi familia se enoja por eso estoy mal y le dije no usted está mejor que muchos de nosotros porque usted lo que está haciendo es estar muerto a su carne y vivo en el espíritu o sea el que el mundo se destruya el que el mundo caiga el que el mundo haga lo que quiera es el mundo es la carne es el sistema de este mundo no tiene nada que ver con usted y conmigo usted y yo tenemos mucho que ver con aquel que fue obediente hasta la muerte nosotros somos de eso nosotros somos de eso no es condenación y por ende somos deudores al espíritu así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne no le debo nada a esta salvo el haber andado en condenación durante 27 años de mi vida y desde que la ley del espíritu de vida vino a mí empecé a pelear con esta y llevo 25 años peleando con ella haciéndole saber que no tiene nada que ver conmigo pero es porfiada es porfiada hermano es como es como como pareja obstinada me persigue porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu si moriréis las obras de la carne viviréis ah mis amados por el espíritu dice espíritu santo ahí es con E mayúscula otra vez preste especial atención a cuando lea la palabra espíritu porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu así morirás las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios ah otro asunto porque somos deudores al espíritu porque el espíritu nos vivifica es como un remedio a ver alguien que se enferma y pasa un buen tiempo en la cama enfermo entonces a partir de ahí este alguien se enfermó vamos a suponer se enfermó porque mucho comía nada que ver con usted ¿verdad? pero este personaje mucho comía se llenó de grasa se llenó de colesterol el hígado se le puso graso andaba cansado y un día cae se desmaya y está a punto de morir bueno lo llevan al hospital le ponen unas inyecciones le ponen medicamentos le lavan la sangre le dan unos medicamentos a partir de ahí ese hombre se hace deudor al buen comer porque si come mal se va a morir un amigo lindo amigo músico tocaba guitarra le dieron tiene hígado graso y él estaba bien y como estaba bien ¿qué hacía? lo mismo que hacemos usted y yo le aplicaba sabiendo que estaba enfermo le aplicaba ¿qué cree que pasó? se murió pues se murió bueno el espíritu nos vivifica el espíritu está sacando la grasa el colesterol el espíritu está limpiando no me malinterprete no vaya a decir a ti es para estar que el espíritu sana del colesterol no estoy hablando de eso el problema con el colesterol se soluciona parando de comer o comiendo bien pero estoy hablando de las cosas que nos llevaban al pecado el espíritu nos está vivificando de esas cosas nos está vivificando vivificando cada día y luego dice porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios el espíritu nos vivifica el espíritu nos guía el espíritu nos guía dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu nos convence de que somos hijos de Dios si usted no tuviera el espíritu santo usted no la creería que usted es hijo de Dios si usted conoce a alguien que no tiene el espíritu santo esa persona diría aquí vamos a morir todos que venís con que me voy a ir al cielo que Dios existe alguien que no tiene el espíritu santo va a decir eso inmediatamente no me vengas con esa fábula no me digas que sos de los ignorantes que creen en esa fábula si soy de los ignorantes que creen en esa fábula y bendito sea Dios por esa ignorancia ¿verdad? dice el espíritu nos hace decir Abba Padre le hago una pregunta pero quiero que solo los que estén seguros quiero que los que están seguros que son hijos de Dios levanten la mano así los que están seguros si están seguros si no están seguros no levanten ¿sabe por qué usted levanta la mano? porque el espíritu santo de Dios lo convence a usted de que usted es hijo de Dios si usted esta mañana dice ay yo no pude levantar la mano cuando el pastor dijo porque me siento así 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 hay una solución vaya adelante al Señor y dígale Señor acepto tu muerte para mí y recibo tu vida para mí Señor y desde este día Señor me rindo a ti desde este día Señor quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador Señor creo que moriste en la cruz del Calvario y que ese sacrificio me hace libre del pecado y de la muerte versículo 16 el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados voy a poner aquí el Espíritu Santo ¿cuándo un hombre es glorificado? ¿cuándo un hombre es glorificado? y más adelantito voy a ver cómo lo habla de bonito ¿cuándo un hombre es glorificado? ¿cuándo un ser humano es glorificado para Dios? ¿cuándo? ¿cuándo? un hombre es glorificado para Dios cuando se puede ver la gloria de Dios en ese hombre ¿qué gloria hay en la que el Padre tenga mayor satisfacción que el Señor Jesucristo? dígame ¿entonces cuándo es que usted es glorificado? Nelson ¿cuándo usted es glorificada? cuando usted en lugar de tener una actitud de Nelsi tiene una actitud de Cristo ahí es glorificada cuando Luli es glorificada cuando Luli en tener una una Kitty para que no para que lo sepa el mundo cuando Kitty es glorificada cuando Kitty rechaza las actitudes que no son que son de Kitty y que no son de Cristo y Kitty empieza a vivir las actitudes que son de Cristo ¿cuáles son las actitudes de Cristo? solo para ver que me están entendiendo amor gozo paz paciencia venididad fe mansedumbre templanza bondad toda vez que usted se olvide de eso váyase a Gálatas 5 y ahí va a encontrar el fruto del Espíritu bueno pues tengo por cierto que las aficiones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse el Espíritu nos está glorificando y dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros gemimos dentro de nosotros esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo una cosa importantísima entonces el Espíritu Santo está en nosotros para hacer o mejor el Espíritu Santo nos hace anhelar la redención de nuestros cuerpos mortales de que estoy hablando si de verdad ustedes de los que aman a Dios si de verdad ustedes de los que andan según el Espíritu de verdad que a usted su pecado no le agrada le estorba aunque es deleitoso le estorba aunque aunque tiene ganas de cometerlo usted sabe que no debe cometerlo y hay algo adentro que le hace anhelar ya no quiero ser igual ya no quiero ya no quiero ser igual señor perdóname ya no quiero ser igual otra vez mi bocota otra vez enojado yo con alguien otra vez odiando a alguien otra vez mi egocentrismo señor enojado con todo mundo porque las cosas no salen como yo quiero otra vez yo señor destruye este yo ya no quiero este yo quienes alguna vez se han sentido hastiados de ser como son bendito sea el nombre del señor ¿saben por qué? eso viene del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos hace gemir yo no quiero yo no yo me cansé y no solo ella sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nuestros cuerpos versículo 24 porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno vea que esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos que belleza pero pues si eso fuera poco mire y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ah voy a poner aquí el Espíritu Santo Santo gime gime por nosotros que no sabemos pedir como conviene de donde me saqué M y B labial el Espíritu Santo dime por nosotros que no sabemos que pedir como conviene hermano te has pasado tiempo pidiendo Señor dame esto dame esto otro Señor haz esto haz esto otro Señor esto esto otro y no ha pasado nada no te preocupes el punto era que te tires de rodillas porque el Espíritu está gimiendo e intercediendo por vos pidiendo lo que si te conviene Señor que pare ya este tiempo de tribulación y el Espíritu dice no no le falta un poquito todavía el Espíritu sabe lo que usted y yo necesitamos entonces el Espíritu mismo intercede por nosotros más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos el Espíritu Santo es por nosotros que no sabemos pedir como conviene pidiendo voy a poner aquí pidiendo el cumplimiento de la voluntad de Dios una de las cosas que usted debe saber y que yo debo vivir constantemente sabiéndolo es que no se trata de lo que yo quiero sino se trata de la voluntad de Dios soy deudor al Espíritu porque el Espíritu me vivifica me guía me convence me está glorificando me hace anhelar la redención de mi cuerpo gime por mí cuando no sé qué pedir y cuando yo estoy buscando mi voluntad el Espíritu está buscando la voluntad de Dios que maravillosa ayuda yo por mí mismo no puedo ser salvo yo por mí mismo no puedo agradar a Dios y de repente viene Dios y dice picolín eres salvo salvo yo si tú eres salvo pero no voy a poder dejar las cosas malas que tengo si no vas a poder pero tú eres salvo por mi voluntad entonces como yo digo que tú eres salvo y yo llamo las cosas que no son como si fueran yo me encargo de que esa salvación se haga real en ti ¿cómo va a haber condenación si Dios está trabajando en mí? no hay condenación para mí ¿me dejo entender? ahora no basta con decir bueno Dios está trabajando en mí algún día Él lo hará no, no, no tiene que ser real tiene que ser activo tiene que ser activo mi fe tiene que ser activa mi vida eterna tiene que ser activa en este tiempo tiene que manifestarse lo que yo soy entonces necesito soy deudor al Espíritu soy deudor al Espíritu soy deudor al Espíritu no hay condenación pero soy deudor al Espíritu no vivo según la carne vivo según el Espíritu porque a quien debo es al Espíritu a quien me debo es al Espíritu ah entonces ahora con eso en mente ¿qué pasa? si el Espíritu está haciendo todo eso ¿por qué me va mal? ¿por qué es que no soy rico a mí me gustaría ser más rico que otro ¿por qué no puedo estar casado y tener una esposa? ¿qué sucede? ah qué bien que lo preguntás porque como es que se está haciendo la voluntad del Padre y lo que se busca es la voluntad del Padre entonces hay tribulaciones que te hacen bien aquí y sabemos que a los que aman a Dios versículo 28 ¿qué? todas las cosas le ayudan a bien esto es a lo que conforme a su propósito son llamados quiero ponerte aquí ninguna condenación deudores al Espíritu tres más que vencedores me gusta esto de más que vencedores versículo 28 en adelante sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a lo que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos hermanos amados vamos a parar ahí porque el tiempo ya se acabó se pasó muy rápido según yo y quiero explicarlo bien y quiero que lo entendamos bien este asunto ¿les parece? lo vamos a dejar hasta ahí váyase con esto en la cabeza mire dos cositas le doy para que piensen son simples las dos cositas son como cuando usted le dice al director técnico de su equipo ¿qué hago para ser el goleador? el director técnico le dice vete gole vete gole ¿no? entonces lo mismo viva este día viva este día decida vivir este día recordando no hay condenación para mí oye yo estoy camino al cielo voy al cielo renueve su mente avísele a su mente soy hijo de Dios no hay condenación para mí no hay condenación para mí bendito Dios no hay condenación para mí bendito Dios mi pasado no me puede destruir porque no hay condenación para mí no hay condenación para mí ahora cuando piense en eso piense si no hay condenación para mí el Espíritu Santo está en mí y me está vivificando el Espíritu Santo me está ayudando si de verdad no hay condenación para mí yo estoy muerto a la ley del pecado el pecado no se puede enseñorear de mí si de verdad no hay condenación para mí soy justo delante de Dios porque el Señor Jesucristo venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario entonces yo puedo si Él pudo yo puedo porque su vida es la que estoy viviendo si de verdad no hay condenación para mí no ando conforme a la carne no le doy gusto a mi carne sino que persevero en las cosas del Espíritu ahora por tanto la segunda cosa que voy a recordar este día es soy deudor al Espíritu soy deudor ser deudor ¿qué quiere decir? me debo a esta persona ¿verdad? entonces me debo al Espíritu Santo debo dejarme guiar con el Espíritu Santo debo dejar que el Espíritu Santo me convenza debo dejar que el Espíritu Santo me glorifique debo dejar que el Espíritu Santo haga que yo anhele la redención de mi cuerpo mortal debo dejar que el Espíritu Santo gima por mí y aunque yo esté pidiendo burreras el Espíritu Santo está pidiendo lo correcto para mí y debo aceptar esa voluntad de Dios buena agradable y perfecta ¿amén? simple como sé que soy un hijo de Dios no hay condenación para mí y como sé que no hay condenación para mí el Espíritu Santo me está guiando y soy un muerto si mi amada no es a través de nosotros ahí no dice a través de nosotros dice el Espíritu gime el Espíritu está diciendo el Espíritu usted está pidiendo vamos a poner usted está pidiendo Señor me olvido el nombre de su esposo Giovanni Señor cámbialo a Giovanni cámbialo yo no quiero que sea así Señor cámbialo por favor Señor me irrita tanto Señor me da tanta bronca como él es Señor cámbialo a Giovanni cámbialo por favor cámbialo Señor y el Espíritu Santo está diciendo no lo cambies Padre hay que cambiarla a ella eso es ahora entonces no tiene ningún mérito a orar para qué voy a orar no claro que tiene claro que tiene ¿por qué oramos? para mover la mano de Dios para que Dios haga lo que queremos ¿por qué oramos? ¿por qué usted ora? Dios mandó que oremos necesitamos hablar con Él no puedo ser amigo de alguien si no converso con alguien necesitamos hablar con Dios pero a veces hablamos tonterías no importa Él se divierte con nuestras tonterías esa tontería de la que acabo de hablar que no es verdad no creo que sea verdad Él ya está feliz con su esposo pero esa tontería de la que acabo de hablar el Señor se debe reír y el Espíritu se debe mirar al Padre y decir otra vez otra vez pidiendo lo mismo no le hagas caso no, no, no no escuches lo que está diciendo claro amado qué glorioso que es saber que todo Dios se ha propuesto salvarnos a pesar de nosotros qué glorioso que es sí sí claro por eso eso es mientras yo estoy pidiendo tontería cuando un año a mí me enseñaron en alguna ocasión usted tiene que ser específico en lo que pide porque cuidado que usted después pida dame vamos a poner a las chicas le decían esto si vos pedís un esposo no digas dame un esposo usted va a traer cualquier te trae un negro vos tenés que decir Señor dame un esposo bueno si te gustan los negros pedí un negro pues no pero si no te gusta un negro pedí un choco ¿sabe qué? yo me río de eso yo me río porque usted puede creer que un choco es su felicidad y la felicidad puede ser el negro usted puede creer que no sé pues que su marido si se parece a Brad Pitt usted va a ser feliz pregúntele a Angelina Jolie claro hermano es que nosotros no sabemos usted y yo no sabemos mire usted sabe lo que va a pasar ¿quiénes saben lo que va a pasar? ni idea pues no ahora ¿quiénes saben lo que podría pasar? tampoco ¿no? bueno Dios es omnisciente Él sabe todas las cosas pero además de eso Dios es presiente no presente presiente p-r-e-s-c-i-e-n-t e presiente ¿qué quiere decir esto? Dios sabe lo que podría pasar ¿sabe por qué David tenía el corazón conforme al corazón de Dios? porque David todo se lo atribuía a Dios y cuando David no sabía David le preguntaba a Dios Señor si hago esto va a pasar esto y el Señor le respondía si va a pasar esto y si hago esto otro también y esto también David tenía unas opciones muy buenas para él y le preguntó a Dios y Dios en todas sus buenas opciones le dijo no, no, no va a pasar lo que estás temiendo David y David tuvo que irse a un lugar super archi-extra-mega recontra-incómodo de tener una vida holgada se fue a vivir en una cueva y uno podría decir ¿qué yetera de David? qué desgracia no pidió bien porque David le peló David tenía que pedir un palacio y le dieron una cueva no lo que pasa es que el propósito de Dios estaba en la cueva estaba en la cueva entonces tal cual Dios sabe lo que necesitamos Dios sabe que pedimos tonterías a veces y el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles ¿amén? entonces oiga no hay condenación para usted váyase tranquilo no hay condenación y viva conforme al Espíritu ¿amén? Señor gracias por esta mañana por este tiempo clamo para que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanos yo entendamos esta verdad y no solo la entendamos Señor que empecemos a vivirla mi Padre que este día perseveremos en entender Señor que no hay condenación para nosotros y cuando el enemigo venga a tratar de distraernos Señor con este asunto nosotros no no le oigamos Señor Padre quiero pedirte por Ezequielito Mardesich los médicos dicen que tiene un problema de inmunidad los papás a veces se abaten Señor tú tienes un propósito con ese niño gloríficate en él levántate en él y Señor sea glorificado tu nombre en él Padre te pido por mi mano el pidio Amancio peleando con el cáncer de estar tranquilo y tener todo de repente descubrir que todo es nada y ser llevado lejos de su casa y lejos de su familia Señor por el simple hecho de que por tu voluntad él está siendo perfeccionado en esta enfermedad Señor así lo vemos así creemos porque a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien Señor bendice a nuestro hermano consuela su corazón ayúdalo fortalécelo en estos tiempos de angustia de desesperación Señor no solo a él sino a toda su casa Padre gracias por Sofía estás haciendo una obra grande a través de ella Señor bendice a los papás bendice a la familia Señor la volvieron a entubar pero Señor sabemos que hay un propósito en esa niña nació no por gusto nació con un propósito se ha cumplido el propósito porque Sofía vino a esta tierra Señor Dios mío gracias por la vida de Roger te suplicamos que lo sanes y lo salves gracias por Kevin te suplicamos que lo sanes y lo salves gracias por Angelina sálvala y sánala Señor gracias por mi hermana Silvana Alberti muéstratele que tú la amas a ella y a toda su casa Señor y que en medio de esta lucha contra el cáncer ella pueda saber que no es su lucha sino tu lucha Señor bendice la vida de nuestra hermana Nilsa que el azúcar no le juegue una mala pasada que ella pueda estabilizarse y que pronto esté por acá Señor Dios mío te pedimos por Rebeca por mi hermana Miriam Roca Señor que la operen y que salga la operación conforme a tu voluntad bien Señor Padre te pedimos por Maximiliano Moreno está peleando con el cáncer Señor que esa pelea con el cáncer lo haga encontrarse contigo Señor más y más cada día Señor te pedimos por nuestra hermana Charito está con fibromialgia Señor tú puedes sanar cualquier cosa gracias por el niño Oliver Señor has hecho una restauración en él clamo por mi hermana Nancy Justiniano tiene artritis reumatoidea Señor tú eres Dios de toda carne no hay nada difícil para ti bendice a mi hermana Ana Cadario bendice al bebé Alessandro que por cierto ya está mejor también y odéis Señor bendícelo Señor bendice la vida de Zulma Laura bendice Eduardo Jiménez bendice a Juan Rivera Maldonado bendice al papá del hermano Suri bendice a Leandro Silva bendice a la bebé María Paula Vaca a Marilín Paredes el bebé es prematuro pero es un hijo tuyo Señor es herencia tuya gracias por ay mi Alejandra Señor pasó la la infección y pronto le van a dar de alta gloria al Señor bendito seas tú Señor y Padre te pido que bendigas la vida de Marcelita que la mejor si no la operan eso es lo que anhelamos nosotros pero tú eres Dios Señor te pedimos por Osvaldo Herrera por Lenca Rueda por Andrés Saucedo Señor te pedimos por Dayana Algarañás María Soledad Mendoza Joao Rafael Kowalski y Dayana Hidalgo Señor son personas que están desaparecidas Señor gracias por Rosa Hilda está sana gracias por Oliver está fuera de peligro muchas gracias por María Paula está fuera de peligro a 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